El mundo se encuentra bajo el impacto del COVID-19. En nuestro país nos encontramos también en la etapa más difícil de la epidemia. Por esta razón, todos debemos aportar con acciones que nos ayuden a rebasar esta desagradable situación. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa producida por un coronavirus, el cual ha sido descubierto muy recientemente. Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos, etc. Como prevención, lávate las manos frecuentemente, adopta hábitos de higiene respiratoria y mantén el distanciamiento social. Pero no distanciamiento emocional. En esta problemática global es normal que te sientas triste, agobiado, desesperanzado. Te apoyamos en este proceso. Un metro de distancia, pero no en soledad. La UAS tiene un compromiso social comunitario con el país y es por eso que está presente en todas las situaciones calamitosas que le sucedan a nuestra comunidad. Ponemos a tu disposición la línea telefónica de apoyo psicosocial para las personas en situación de emergencia por el nuevo coronavirus COVID-19. Profesionales de la salud mental de todo el país con teléfonos disponibles para recibir tu llamada. La línea de apoyo psicológico UAS COVID-19 es tuya. No vaciles, llámanos. No lo pienses. No dudes. Te escuchamos. La UAS está aquí para ti. Por eso yo me quedo en casa y atiendo tu llamada. Yo me quedo en casa y atiendo tu llamada. Yo me quedo en casa y respondo tu llamada. Yo me quedo en casa y atiendo tu llamada.